hey pero qué pasa mis queridísimos amigos y estamos con un nuevo vídeo para el canal chicos y tenía que hacer este vídeo porque ayer pues la página de konami se ha actualizado y tenemos estas cosas o sea me he quedado en shot en shot porque o sea como es shot o choc no importa el punto es que si modo imbatible un esto es lo del festival si son tres sí sí el inicio de la sesión no el capítulo número 3 si lo que se viene ahora en una cuestión de horas se supone disque porque ahí lo voy dejando que ustedes vean o sea primero tira ps4 pero como las cosas ahora están conectadas ya no sé qué pensar dios por favor iluminame porque porque si esto esto llegase a salir ahora todo completito como sale aquí es que madre mía konami te te o sea increíble konami o sea ustedes pueden ver ahí mil monedas de my club o sea obviamente pues en el inicio de sesión no obviamente también pues tenemos estas otras cosas no lo que te ayuda para los jugadores de esas cosas pero como quiera que sea o sea el imbatible con una por una leyenda no increíble increíble con a mí si esto llegase a llegase a pasar nada con amite te has mamado señor señor konami bueno 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 pero qué ha pasado si llegase a pasar así que qué pasa nos toca que esperar esperar ahora cuando se cambian los eventos que a propósito no parece que se viene ahora el napoli es ahora no el napoli y el inter club selection así que pues demás y caballeros hay que esperar ok si si esto llegase a cumplirse la profecía y todo esto nada no habría ningún ningún o sea no no sé ni cómo expresarme por esto porque esto es algo que cuesta asimilar o sea este vídeo se los puede haber traído ayer por la mañana pero es algo que te deja como que ok ok esto nunca se ha visto aquí a menos puede hacer en el 2017 que se vio a los 14 mil de monedas de my club que fui uno de también de esos afortunados contra miles también algunos de los que están viendo este vídeo también les lo obsequiaron en el 2017 14 mil de monedas de my club pero pero bueno eso no es el caso así que si llegase a ocurrir todo esto ahora chicos ya váyanse ilusionado ya por favor es que fernan dijo que puede posiblemente no está asegurando pero que posiblemente como todo está conectado y así nos ha demostrado konami que las plataformas aquí que ya todo va a salir junto así que así que a disfrutar a divertirnos porque se vienen 2020 monedas de my club durante un evento y más las mil de sesión simplemente increíble ok así como lo vuelvo a repetir ya todos váyanse emocionando ya hagan fiesta que van a tener muchas monedas de my club porque si esto no llegase a pasar a ocurrir ahora nada es que me voy para donde konami prendo prendo fuego a la empresa y o sea técnicamente tendría que pasar ok chicos o sea están un 50 50 pero tendría que pasar porque ellos mismos nos han confirmado que las cosas de mobile de consolas steam ya están todos conectados así que por lo tanto esto este este inicio estos estos regalos tendrían que salir para todas las plataformas del pes 2020 ok así que siempre optimistas ok siempre siempre optimistas a que esto se viene ahora y vamos a disfrutar de muchos obsequios de parte del tío konami así que yo me despido chicos y hasta la próxima nos vemos chao bueno 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 pero se me olvidaba el sorteo así que también entran a mi canal y ahí verán un sorteo si quieren ganarse puedes una de esas cinco tarjetas de google play valoradas en 100 pesos equivalente a cinco dólares así que pues participen y mucha suerte